Hola, mi nombre es Adahia Galindo y soy mamá de una niña sorda, bueno, una chica sorda de 17 años. Pues mira, no es que me haya dejado, yo creo que sigo aprendiendo, porque yo veo que las personas sordas son personas normales y ellos se ponen, bueno, al menos en mi hija yo veo que es una niña que se exige, se exige mucho, no se pone barreras y si ve alguna barrera, ella siempre trata como de sobrepasarla, nunca se rinde, o sea, es alguien que siempre va adelante, adelante, adelante y hasta lograr su objetivo. Y pues fue difícil al escuchar la noticia de que mi hija era sorda, y más cuando te llega el doctor y te dice tu hija no escucha, tu hija no va a hablar, nunca. Y usan esa palabra así como el nunca y es algo que se te queda aquí, así como que dices nunca, 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 o sea, nunca la voy a oír que me diga mamá, nunca la voy a oír platicar conmigo, se te hace todo, ¿no? Entonces yo voy a ser mamá de un chico con discapacidad o de una chica, nunca nadie está preparado para, yo cuando supe que ella tenía esta discapacidad y que era una persona sorda, pues yo creo que es normal que todos sintamos tristeza, este, tengamos miedo, ¿cómo me voy a comunicar? ¿qué le voy a decir? ¿cómo va a crecer? Porque mi hermano en ese entonces, y nunca voy a cansar de decirlo, que él estaba trabajando, estudiando, y estaba en el hospital civil, y ahí, él fue y me dijo, conocí una doctora, y ella me dijo que fueras a tal escuela, que ahí ve y apúntate porque hay lista de espera y lleva a la niña, y mi niña tenía seis meses cuando yo me enteré que no iba, fue por la pediatra, y ella me mencionó la escuela a donde yo llevé a mi hija, que era un campo, y ahí ella fue la que me orientó a lo que era la lengua de señas, y fue donde yo dije, no es tan difícil ser mamá de una chica sorda, y sí hay más mamás, y sí se puede, y desde ahí fue donde yo dije, no es tan difícil, sí se puede. Fue susto al principio, impotencia, miedo, pero conforme fui avanzando y conociendo y aprendiendo lo que era la discapacidad auditiva, porque lo veíamos como raro, porque pues la niña gritaba para cuando quería algo, o se enojaba y no sabíamos por qué, entonces conforme fuimos aprendiendo eso y aceptamos que era algo que teníamos que aprender a vivir con ello, y no nada más nosotros aprender a vivir, te llega el momento en el que te pones a querer comparar a tu hijo con aquel o con aquel, pero nosotros aprendimos a concentrarnos en lo que lograba nuestra hija y a festejar eso, a celebrar eso y a no avergonzarnos, porque mucha gente nos decían, quizás por la educación o algo, no le digas a la gente, tu niña es sorda, y yo nunca sentí esa vergüenza o ese miedo, entonces dije, sí se puede, yo tuve algún compañero sordo en secundaria y nunca lo vi raro, o sea, yo sentí que era algo normal, simplemente yo tenía que aprender a comunicarme con ella para poder enseñarle a ella, que al principio sí estaban todos muy interesados, pero luego empezaron a decir que era algo difícil. Bueno, en la escuela, en el salón, pues cuando la integré, pues fue enseñar a los niños, estaban más cercanos a ella, a la lengua de señas, a los maestros, que su maestra que estaba ahí, al principio estaba muy renuente, porque no fue la única niña que entró, sino que fue otro compañerito, que teníamos el CAM y los dos juntos se fueron a la escuela regular, y la maestra al principio sí estaba como de, no, es que yo no estudié para educación especial, yo no sé, y entonces yo le dije, maestra, es que uno nunca se deja de aprender, le dije, uno toda la vida seguimos aprendiendo, le dije, entonces lo que usted se le atore, yo con mucho gusto vengo y le ayudo, y si usted me permite, pues yo me vengo y estoy con ella, y fue como empecé yo, y de hecho la maestra me dijo, sí, está muy bien, todos los días antes de iniciar la clase teníamos como 10, 15 minutos para yo dar mi clase de lengua de señas a los niños, y con ellos pues a la maestra, y eso fue todo un año que estuve yo así, yo me aventaba al festival, todos los festivales ahí con ellos, y era todo el día estar en la escuela y enseñándole a ellos, a los vecinos ya en casa, pues era que llegaba la niña a la tienda y pues gritaba o pedía, entonces los vecinos veían así como extraño y ya se les decía, pues es que la niña no oye y por lo tanto no habla, pero si le dice las cosas a señas ella le entiende, o con mímica, entonces ya ahorita ella va a la tienda y con pura mímica y la de la tienda le hace así y es huevo y ya sabe y así se van integrando, o sea, ya ellos ya saben que tienen una niña cerca que no escucha, entonces que no le van a poder hablar o gritar, pero ya le señalan las cosas y entonces así van empezando, yo sé que a lo mejor no es una comunicación como tal, pero ya es un comienzo. Yo tenía miedo, el miedo a lo desconocido, porque yo no sabía en sí en sí lo que era la sordera o la discapacidad, entonces yo me imaginaba que era algo muy grave, que no iba a poder comunicarme con ella, que no iba a poder apoyarla, que yo no estaba capacitada, yo creía que yo casi necesitaba, no sé, alguna licenciatura o algo para poder apoyarla, porque no sabía realmente el papel que yo iba a jugar como mamá, yo creía que ocupaba conocimientos pues más avanzados. Investigo, soy muy de investigar, yo cuando supe de todo eso, yo escribí a una clínica de Estados Unidos que se llama John Tracy y ahí escribí, me mandaban cómo apoyar a mi hija sorda, todo me lo mandaban en español y me mandaban videos a mi casa y yo tenía que trabajar con mi hija y mandar mi evidencia de que había trabajado para que me mandaran un segundo video. Y todo eso yo lo hice cuando ya estaba en preescolar, entonces me daban como técnicas así como para que yo vaya aprendiendo todo sobre lo que es el sordo, cómo trabaja, cómo piensa, cómo aprende. Después seguía investigando y encontré que en España, otro lugar, otro programa, que para que oralizara, porque todos tenemos en mente, o no sé, si todos los papás, pero yo si era que mi hija hable, que hable, que hable, que hable, porque si no habla no va a poder hacer su vida normal, necesita hablar. Pero yo siento que conforme uno va avanzando, va viendo lo que su hijo sí es capaz de hacer y quiere hacer y cosas que no quiere hacer, porque mi hija puede oralizar, pero no quiere. Entonces yo hubo un punto en el que yo me di cuenta que no era lo que yo quisiera, sino lo que ella quería, porque yo era muy de tienes que ir, vamos a la terapia, y tienes que hacerlo y ponte y tú puedes. Entonces llegó un punto en el que ella me dijo, yo no necesito hablar, no quiero hablar. Aprendimos lengua de señas mexicana desde que la metí al CAM, a la escuela. Ella entró desde el año y medio y ahí ella aprendió señas y yo aprendí en la escuela padres a comunicarme con ella señas. No hilaba nada, pero ella aprendía las señas. Era lo que primero que aprendió fue a decir no, 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 todo el día nos decía que no, o mal, 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 y era lo primero. Yo creo y me imagino que porque la maestra pues regañaba a los niños y les decía no lo hagas, y entonces ella así veía ser un monito de año y medio diciéndote no, 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 todo el día. Todo estaba mal, todo lo que hacías estaba mal y todo era no. Pero así desde chiquitita ella empezó a aprender eso. Es lo que la comunica con todo en sí porque ella incluso ahorita me dice, es que si no hay lengua de señas yo no entiendo. Aunque yo sepa leer no me queda tan claro como cuando me lo explican en lengua de señas. Entonces eso es necesario. Al 100% es indispensable que un niño sordo adquiera la lengua de señas. Aparte de que es el sentido de pertenencia en la lengua de señas, les da a ellos ese sentido de pertenencia, ese de yo soy sordo como tal, y este es mi idioma, y que su familia lo aprenda es como también ellos dicen, me acepta tal cual soy. Desde un momento en el que uno como papá no quiere la lengua de señas, es como que estás rechazando una parte de tu hijo. Y yo eso lo he vivido y lo he visto con mi hija. Y yo he oído compañeros que dicen, es que en mi casa no me quieren porque no saben lengua de señas. Y digo, qué mal estamos los papás que no aprendemos lengua de señas y no nos damos cuenta del daño que a mi hijo, quizás por fuera lo veo muy bien, pero muy en el fondo el niño está sintiéndose rechazado, porque la lengua de señas es su idioma como tal, su lengua materna, y no se los estamos permitiendo. O sea, llega el punto en el que también ellos mismos se sienten como que o soy sordo o soy oyente, ¿qué soy yo? Pero algunos dicen, soy hipoacúsico y usan esta seña. Y los ves a los niños con audífonos, pero no oye nada. Pero él trae el audífono porque quiere estar en el mundo oyente, pero a la hora de acercarse al mundo oyente, pues cómo me comunico con él si no le entiendo. Me rechazan, entonces corro al de señas, pero tampoco sé bien señas. Entonces si llega un sordo que sabe lengua de señas bien, pues también me va a decir, pues aprende. Entonces llega el punto en el que los niños llegan así. ¿Y quién les da esa seguridad? Pues nosotros como familia, desde chiquitos enseñarlos. Es sordo, es sordo, aprende lengua de señas. Yo mamá aprendo lengua de señas y mi hijo va a superarse porque se va a superar. Dentro de lo que es comunidad sorda, vamos a eventos. Hubo un tiempo que se hizo un festival de la canción en lengua de señas y vamos ahí. A veces hacen reuniones en la asociación Silente. Nos ha tocado ir. Aunque mi hija, como les digo, ese de que no es muy social, en muchas cosas es como de, no mamá, no quiero ir. Y es muy de quedarse en su casa. Pero yo trato de llevarla ahí porque le digo, tú tienes que convivir con más personas sordas porque tú eres sorda. Y yo no puedo ir y decir, yo vengo a la comunidad sorda y mi hija sorda en casa. O sea, le dije, somos dos, somos una familia y es en grupo. Y sí somos muy así. Pero esos tipos de eventos, las marchas, todo eso también, a todo eso, yo siempre trato de llevarla porque a mí me quedó mucho lo que les comentaba al principio de que las maestras decían, es que si los papás no se involucran, si los papás no van, pues cómo esperan que su hijo aprenda a defenderse propio si el papá no sabe ni qué es lo que tiene que pedir para su hijo o cómo tiene que apoyar a su hijo. Entonces yo sí, desde ahí dije, a lo que más pueda. No puedo ir a todos los lugares, pero a lo más que pueda, sí la llevo, sí trato de estar enterada e involucrada en lo que se pueda para apoyar. Pues a los papás que sus niños apenas fueron diagnosticados, pues primero les diría que no tengan miedo. Yo sé que a veces es como difícil y sentimos como impotencia y nos pasa todo, todo el de por qué a mí, qué voy a hacer, qué va a pasar. Es normal, todo eso es normal, pero búscale, búscale, hay auxiliares auditivos, hay terapias de lenguaje, sí, hay lengua de señas, que es lo que yo diría lo principal porque es su lengua materna, pero cómo se la vas a dar su lengua materna, pues tienes que aprenderla tú. Si tú la aprendes, tu hijo la va a aprender de ti, pero cuando nosotros como papás no queremos aprenderla y nada más queremos llevarlo a él, pues está truncada la comunicación porque yo no sé y mi hijo me va a hablar el lengua de señas, pero no lo entiendo, a mí me gusta que me hable y si mi hijo no puede oralizar, entonces todo eso yo pienso que sería lo principal, que no se paralicen, que busquen opciones y que no dejen de apoyar a sus hijos. ¡Gracias!